Sonia es mi primer bebé de silicona, fue renacida por Susana, por Rebor, su baby. Lo que vamos a hacer hoy con Sonia es cambiarle su cuerpito de tela, porque es de silicona, su bracito, su carita y sus piernicitas. Vamos a hacerle un pequeño cambio y de paso les voy a enseñar exactamente cómo es la niña. Este es el PLL que traía ella puesto, que me costó tanto desaprochar los botones para sacarle las piernitas, porque voy a hacerlo al revés, así ahora será más fácil, ves? Y va tirando de aquí, doblando la pierna con un miedo a arrancarle el pie. Es que como soy nueva en este mundillo de silicona, pues la verdad es que estoy con mucho cuidadito. Así. ¡Ay, qué cosita! Es súper suave. Bueno, ahora van a entender por qué le quiero cambiar el cuerpo de tela, ¿vale? Ya Susana, que me conoce, me dijo, bueno, conociéndote, te voy a poner la brida flojita por si le quieres cambiar el cuerpo o se lo quieres rellenar más para ponerla más gordita. Eso es lo que voy a hacer, voy a hacerle un pequeño cambio. A ver, espira. La cabeza pesa lo más grande. A ver, así. Y el cuerpito. ¡Ay, Dios mío! Pasamos a quitarle el body. Vean los pañalitos que traía, mi niña. Así. Y aquí está su cuerpito de tela. A ver. Es que la rosa un montón. Pero bueno, yo me imagino que la pintura será tan resistente como la del vinilo. Y son solo cosas mías que estoy con miedo y eso me pasará. ¿Verdad? A ver, ahora le quito el gorrito, que mi niña es calvita, su cabellita calvorota. Que había quedado yo con Susana, que yo le injertaría el pelo, pero por el momento no tengo ninguna intención de injertárselo. Me encanta la cabeza calva. Y así como le lucen las orejitas. Me encanta muchísimo. Y nada, ya si le puedo seguir poniendo gorritos y todo eso. Bueno, pues nada, te quito el body. Te voy a acercar la cámara para que veas el motivo por el que le quiero cambiar el cuerpo. ¿Vale? Pues el cuerpito que lleva es muy mono. Se ve una bebé flaquita, pero yo estoy acostumbrada a cómo se ve mi Sonia de vinilo. Pues por lo menos dos pulgadas más grande y más cortita. Así que vamos a proceder. A cambiarle el cuerpito a mi niña. Y a ver, entonces voy a sacar... Necesito unas tijeras, no me las traje. ¡Ay! ¡Pero Sonia! Mi niña. ¡Qué mona! ¡Cuchi, cuchi! ¡Me esperaste! A ver. Me traje las tijeritas y más bridas porque no sé si las voy a necesitar. ¡Ay! Entonces empezamos así. Voy a quitarte la brida aquí. En lugar de tirar de la pierna, voy a cortar la brida y así lo sacamos más fácil, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué miediti me da! ¡Se sube más el culete para acá! ¡Así! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Sí, se me va la tijera y le pincho! ¡Y aquí está la piernita! ¡Dios, colega! Vale, tiene el aro aquí metido. Y después le queda todo esto por salir. Mira, es súper gordo esta parte. Dios, qué pasada, tío. Vale, entonces. ¡Cuchi, cuchi! Vamos a quitarte la otra. Mira, casi se está saliendo la piernita. Así ya, ¿ves? Solo de estarla ahí manipulando. Es que ya te digo, ella me lo puso flojito por si quería rellenarle más el cuerpo y eso, ¿sabes? Entonces, igual la solución podría ser solo apretarla un poco. Pero es que le voy a poner un cuerpo de Bountiful Baby. Y además le voy a dar un poquito más de peso en el cuerpo. ¡Uh! Mira, se salió. Vale, pues ya está aquí. Mira, aquí está la otra piernita. Y eso. Y la silicona aquí es súper gorda. Ok. El aro. ¿Qué hago con el aro? Este está puesto. Le tengo que dejar el aro, ¿verdad, Susana? Claro, porque si no es demasiado blando, se tiene que agarrar aquí. Vale, pues entonces a ver cómo lo colocaste esto hacia adentro. Ah, sí. Vale, guay, chachi. Ok. Ay, qué susto. ¡Ah! ¡Ya! Estoy sufriendo. ¡Socorro! Creí que la había pinchado con las tijeras. Ya. ¡Ay! Y ahora ya solo queda la cabeza que yo creo que la cabeza está saliéndose sola. ¿Te imaginas? Y le cojo la oreja. ¡Me muero! Ya está, vale. Nos ha salido perfecto. Y ahora mira. Mira todo lo que quedaba todavía por salirse. O sea, en realidad es complicado que se salga, ¿vale? Así que mira qué montón de trozos trae el cuello. ¡Mi niña chiquitita! Vale, entonces ahora el siguiente paso es rellenar el cuerpo. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle aquí sus piernitas. Aquí estás tú. Y el cuerpito que le vamos a poner en principio va a ser este. Si no me gusta cómo queda, pues se lo cambio y ya está, ¿vale? Vamos a poner las piernitas. A ver si cabe con la brida que tengo puesta ya. Eso no tengo que apretarla un poco y ya está. Sí. Vale. Y ahora la aprieto. Lo que le dije a Susana, la voy a apretar lo más posible porque en realidad yo no tengo interés en girarle las piernas. Yo a Sonia no la voy a poner nunca sentada. Es un bebé que no se sienta. Así que... O sea, en el sentido que no voy a girarle así las piernas. A mí me gusta el efecto de cogerla toda entera así para cambiarla. Y ya está. Ahora cuando ya la tenga segura que forma, yo creo que así va bien. Pues ya cuando esté del todo, la gorra y la aprieto completamente. A ver, la siguiente piernita aquí. Niñiña que está desarmada. Ay, qué linda. Claro, es que se ve el trozo aquí de silicona y el desconocer cómo es por dentro, pues da mucha inseguridad. Ahora me siento un poco más segura. El ver esto no significa que se vaya a salir. Vale, entonces ahora voy a ponerle el miraguano. A ver si le rellenamos muy bien su culetito. Ahora le pongo este saquito. Que lleva dos cucharones grandes de covidrio. Un poquito más de caderitas para mi niña. Otro poquito de caderita. Vamos a ponerte una barriguita aquí redondita. Así. Ay, mi gordi gordi. Como yo quiero que se quede blandita, pues no le voy a rellenar ahí un montón, ¿vale? A ver, entonces. Sonia preciosa, acuéstate otra vez aquí. Con las piernitas aquí encima. Le ves las piernas, ¿no, no? A ver, así. A ver, ahora entonces. Aquí no hay brida, ¿no? Pues se la tengo que poner y en los bracitos tampoco. Vale. Pues aquí tampoco. Ok. Pues nada, vamos a ponerle bridas pequeñas. Pues de estas tres, no sé si la mediana sería suficiente. A ver. Me queda muy justa. No, yo creo que está bien. A ver, vamos a probar. Vale, entonces. Te pongo aquí el bracito. A ver tu cabellita, mi amor. Te estoy llenando de peluchita. Después la limpiamos un poco, ¿vale? Le paso a la brochita. A ver, entonces. Ponemos aquí un brazo. Y... Aprieto. Así. Así que caiga. Es lo guay que caiga así. Se caiga. Pum. Así. Entonces ahí es donde te voy a apretar. Vale. Ahora, siguiente. ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay, qué guay! ¡Qué guay estás quedando! ¡Me encanta! Ahora está un poquito parida por mí también. ¡Qué guay, tío! A ver, y ahora vamos a hacer lo mismo para que vuelva a caer el bracito. No, no, espérate. Así. Y ya cuando la tengo ya acostadita, pues le cae el bracito así. ¿Eso bien? Sí. Así. Y cuando se pone de lado, pues cae para allá. Así. Así está perfecto. Y así, así. ¡Dios, qué guay! ¡Qué rica! Vale. Yo creo que así no se le salen los bracitos, ¿verdad? Dios, pero igual algún día se me puede ir rajando eso. ¡Qué miedo! Bueno. A ver. Vamos a quitarte un poco aquí porque tienes un pedazo de cuello que todo eso tiene que entrar. Vale. Ahora hay cabida más o menos, ¿verdad? Así. Ya ven, aquí te lloro de mi vida. Espera, tengo que ponerle la brida, claro. En la cabeza entonces iría la brida esta que es más grande. ¿No? Vale. Entonces ahora, metemos la cabecita. ¿No entro? ¿Qué pasa aquí? ¡Ay! Que lo solté todo. ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Tú tienes que entrar! Yo creo que le tengo que quitar un poco más de esto, ¿verdad? Adentro. Así. ¡Ay! Esto es complicado, Isha. Estoy mirando antes de apretarle si está suficientemente blanda, ¿sabes? Dura o blandita. Yo creo que le falta un poco aquí porque cuando la cojo aquí se me... Lo siento vacío, ¿sabes? Así que voy a ponerle más... A ver. Más mira, bueno. Lo que hago es que lo aprieto para abajo y después lo empujo para arriba, ¿sabes? Y ahora volvemos a meter la cabecita. Así. Y ahora empujo esto para arriba. Y entonces llega... Ah, para arriba, ¿no? A ver. No, la sigo sintiendo vacía. Prefiero desperdiciar esta brida a forzar algo, ¿sabes? Vale. Pues venga, vamos a ponerte más relleno. ¿Ves? Que se queda por aquí debajo, se queda, mira, súper vacía. Entonces, no mola. ¡No mola! Vamos a ponerle más. Así, la espaldita llenita. Bueno, yo creo que ahora sí mejor. Entonces, volvemos a coger otra brida para antes. Así. A ver. A ver, Sonia. Ay. Yo creo que bien, ¿no? Ah, mire, todavía se puede girar la piernita. Ah, claro, porque no la apreté demasiado, ¿no? Tenía que apretarla después al final. Vale, entonces. Los bracitos yo creo que sí, que ya está bastante apretado. Así que podemos cortar aquí para esconderle la brida, ¿verdad? Vamos a ponerle más. La cabecita. Se la voy a poner también más fuerte. Perfecto. Muy bien. Entonces, tiene ya su cabecita, los bracitos y ahora las piernitas. Vamos a apretarle las piernas también. Vale, que nos estamos saliendo de la mantita, Sonia. Pues yo creo que ya está. Ahora vamos a ponerle ya la ropita. A principitas. Hoy tenemos una invitada especial en el canal. Espera, hazte para atrás un momento. La hija favorita de Sonia. Estoy buscando la chupa. Esta. Hay que esconder el chupete verde. Porque estamos en el chupete verde. ¿Y por eso me has echado del plano? Sí. Ya, que me había colocado el pelo y ahora lo tengo mal colocado. ¿Qué sabes qué pasa? O sea, que no se puede ver muchos pelos por delante, pero aquí no se puede ver caballos. Ahora esto lo abro yo. Va a salir a partir de que yo diga... Ya, pero a lo mejor con esto más fácil. Bienvenidas. Que está guay. Pues ya, vamos. Bienvenidas a... Tía, pero espérate, ¿eh? ¿Qué? Ahora. ¡Joder! ¡Joder! ¿Ya? Tía, me hace moverme y me disculpe. Que la primera impresión es la importante. Venga, ya. Bienvenidas a un nuevo vídeo en este canal. Yo lo voy a decir otra vez. Bienvenidas a un nuevo vídeo... Nuevo vídeo. Se repite siempre dos veces y se salió bien. Lo repito varias veces, sí. Y después todo lo que más me guste. ¿Vamos a estar así con cada frase? No, no, no. Claro que no. Después ya estamos ahí a nuestra bola. Ha llegado por fin a... Sonia... Sonia... Joder. Vamos, vamos. Sonia, silicona porque vamos por fin a casa. O a ver, canaria. Ven, tía. No, 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 no. Es que la quiero abrir. Mi bebé rebord de silicona... Está mal dicho bebé rebord por lo visto, pero me da igual. Vale. Lo tienen que poner antes de que se acabe el vídeo porque al final del vídeo aparece cuando está. ¿Eso no lo puedes decir? Eh, si ya lo han visto. No, es que eso solo lo saben las principitas de corazón que son las que llegan al final de los vídeos. Muchas me ponen, no di el chupete y es porque no vieron el vídeo entero. Vale, pues ¿y qué lo tienen que decir? Nada más vean dónde está el listo y comentarlo. ¿Sabes? Vale, pues eso. Vilo tú, vilo tú. No, pero vilo tú. Ahora a mí me da vergüenza hablar. Durante el vídeo, en cualquier momento, escondemos para que me lo recuerde, ¿vale? Vale. Los bebés rebord de silicona que salen en este canal, o que van a salir en un futuro en este canal, este es el primero, están renacidos por Susana Posa-Wall, ¿no? Bueno, lo ponía por aquí. Ah, no, pero lo arranqué para que no se vean las direcciones. La puedes encontrar en Instagram con el nombre de... Rebord Su... Rebord Su Baby, eso. Yo diría que la cabeza está en este lado. Yo tú pégale. Venga. ¿Y dónde está la cabeza quién se gana? ¿Eh? ¿Quién gana? O sea, si la cabeza está en un lado, ¿yo qué gano? No sé. ¿Me han dado a los dos sobre el sorteo? ¿Cómo que no? No. ¿Si te los di? No me los he atado. No, poco. ¿Las principietas lo han visto? No, porque... ¿Entonces no me los he atado? No te los he atado. Mentira, se los di, ¿eh? Además, de hecho, creo recordar que te di cinco, en lugar de dos. O sea, que flipa. Tú, no la estés aquí churrando. Quiero saber por dónde está la cabeza. A ver, ¿ganaste tú? Me da que sí, ¿eh? Mira. Me tenía que haber apostado a algo, tío. Sí que la cabeza está por el lado de ella, porque me pesaba bien más este lado. Tiki tiki. Como que se hace así como todo. Dios, vi mi muerte. Mira contigo. Mamá, la chupa. Quiero hacer... Por cierto, es verdad, es el momento de esconder la chupo. ¿Dónde la podemos poner? Aquí no, porque la pongo siempre. Ah, ya sé. Mira atrás. Ahí, enganzada en el muñeco. ¿Tiki tiki? Sí, sí se ve. ¿Se ve seguro en las manitas? Sí, sí, sí. Lo estoy viendo yo verde. Vale, pues venga, vamos. A ver. Es que te colocas guay. ¿Así está guay? ¿Tú me ves guay? Sí, está guapísima. ¿Pero cómo se la ponemos sin silicona? ¿Cómo que sin silicona? No se supone que hay que ponerle silicona a la chupita. Para que entre suave. No tengo ni idea. A lo mejor para eso era el polvo. ¿Con los polvos? Es que es un botecito chiquitito. No creo que sea para todo el cuerpo. A ver. Bueno, estoy mojando la chupita en los polvos de talco. Papá, como no será eso. No sé si es así. Es rico. Es rico darte besito. A ver, güey. Si es rico. ¿Y a mí? ¿Qué más escoquilla? A ti más. Mmm... Nos encantará... ¿Sonaba para allá? Se te fue el esfuerzo. O sea, se te fue la pinza de otra. Un montón de besitos. Y hasta muy prontito. Aquí debajo tienes el botoncito de suscripción. Recuerda que es completamente gratis. Y bueno, contarles también a las principitas que han llegado a este punto. Que tengo ya grabados pues como... No sé, 6, 7, 8 vídeos. Porque no paro cada vez que hago algo con ella. Digo, ah, lo voy a grabar para enseñárselo a las principitas. Y bueno, que tengo... Tengo toda su vida grabada. Es que me encanta. Ay, Dios. Me reconforta tanto. Es tan rico. Qué guay. En el próximo vídeo disfrutaremos de su primera rutina. Y también pues para compensar, si les parece, lo podemos poner en plan estreno. Como hicimos la vez de la apertura. Y así pues durante la primera emisión del vídeo, de su primera rutina, pues estamos chateando en directo. Y yo creo que eso también está guay. Porque eso a mí me acerca más a ustedes y yo creo que a ustedes también les acerca más a mí y a mi churri. Espero que les haya encantado el vídeo. Un montón de besitos y hasta muy prontito. Chau, chau.